Bueno, ¿vamos Mayuri de Sousa? ¡Ay! ¿Qué pasó, comadres? ¡Bomba! ¡Por favor! ¡Música de tensión! ¡Adelante, güerito! Vamos a ver el recorrido de Mayuri de Sousa. ¿Se acuerdan lo de Pedro Fernández y Mayuri de Sousa? ¿Se acuerdan de eso? Ese chismesazo de que supuestamente él casadísimo y que ella por ahí se le... ¡Esto fue un escándalo! No nos olvidemos lo que pasó ahí. Después de esto, que fue hasta el fin del mundo, viene lo de Gabriel Soto. ¿Se acuerdan? La foto en la playa, la tocada de pierna. Esta foto generó que Geraldine Bazán se ponga muy mal. No sabemos si realmente... Después se dijo que el hijo de Matías era de Gabriel Soto. Obviamente que no. Pero, tercer escándalo de Mayuri de Sousa, lo estamos sacando nosotros. Supuesta y alegadamente el novio Vicente Uribe, dueño de la cervecería Patria del World Trade Center de la colonia Nápoles y del bar Obsession. El hombre era casado. Lo divorció. Él dejó a su mujer por Mayuri de Sousa y le remodeló la casa. Le rentó una casa a Mayuri por tres meses, dice acá una de las cucarachas, y la mantuvo cómoda tres meses para remodelarle la casa y le dice Matías que le diga papá y viven juntos en Acapulco. Vicente Uribe, el Mr. Tempo de Mayuri de Sousa, tiene un disco lounge en el Roof, también que se llama Obsession. Él tiene una compañía que hace una cosa buena por la pandemia, ella es embajadora. Pero, Mayuri, ¿qué es Vicente Uribe en tu vida? Y si realmente él estaba casado, ¿rompiste un matrimonio? Pregunto. La señora todavía no salió a hablar, búsquenla, porque va a hablar en algún momento. Hasta el entrenador de Galilea Montijo está metido en eso, porque por algo que él comentó, entrenaba a todas, a Mayuri, a la esposa de este señor, al señor, y algo soltó el entrenador de Galilea y parece que ahí es donde se enteró la mujer de la cosa. Bueno, pues esto está muy fuerte. Vamos a seguir dándole seguimiento para ustedes. Ah, no. Bueno, no. Hoy va a salir una entrevista que me hizo María Andrea Friedman de Mandi para el diario El Opinión por el lanzamiento de La Hija de Dios, que es una serie controversial porque Jesús fue mujer. Por los cromosomas, por toda una investigación en Alemania, si una mujer es virgen y queda embarazada, no puede ser hombre, tiene que ser mujer, por una cuestión física. Pero esto es una teoría, es una novela, para divertirte, para pasarla bien. Yo hago un personaje de un ángel caído y me toca desnudarme lisa. Hay que hacer sacrificio. Vamos a ver un poco que preparo el ladito de esto. El güero consentido, Javier Seriani, nos muestra la otra cara del águila y en su faceta de actor como dravelo, dejará más de uno con la boca abierta. Pero no fue fácil, ya que para interpretar a este personaje, tuvo una ardua preparación física. Y es que el güero, nos tenía una gran sorpresa. Por primera vez en la pantalla, Javier Seriani, como Dios, lo trajo al mundo. No te lo puedes perder, La Hija de Dios, una serie emocionante que está desafiando todos los estereotipos. Y en exclusiva para Chisme No Like, te traemos el detrás de cámaras y Javier Seriani, presumiendo paquetazo. La Hija de Dios, una producción de Perla Negra solo por YouTube. Bueno, la dirige Enrique Torres que hizo frijolitos, las cabronas, las tontas no van al cielo, bueno, un montón de novelas. Ya le agregaste de tu cosecha, muy leo. Cabronas, no. Sí, esas no se puede decir, es una grosería. Ok, pero tampoco van al cielo. Las tontas no van al cielo. Bueno, ahí me pueden ver a partir de hoy el capítulo y la entrevista después la disfruta, la voy a repartir en mis redes. ¿Qué nos queda? ¿Pablo Montero? ¿Tenemos tiempo? No, Pablo Montero, mi querido güero cabaretero, es para que vaya para nuestros socios. Así que es una entrevista que ayer les presentamos, no sé qué les pareció, leíto, si por ahí hay comentarios de los perritos, la compañía tan importante que llegan a ser para muchos famosos y obviamente para todos. Y pues vamos a ver esto porque él está mandando un mensaje a los medios, Pablo Montero, pero cuando le hacen preguntitas de sus cositas, van a ver qué reacción tuvo. Bueno, mis queridos amiguitos y amiguitas, comadres, el día de ayer me cortaron. espera, espera, espera. Desde eso, muchas gracias a Catira Maldonado que nos ha donado tres veces, dos de 4.99 y uno de 3 dólares. Muchas, muchas gracias. ¿Y qué dicen, Leo, que el gordo tiene COVID o no el gordo morir? No me digas. ¿Andan preguntando algunos compadritos y comadritas? nosotros no tenemos información, si tenemos, lo ponemos en nuestras redes en minutos, pero Dios mío. Por ahí anda el run run de que pues ya está desde su casa, que ya no está saliendo a pantalla y algo como que está raro. Está raro. Esperemos que no, esperemos que esté saludable y que esté bien. Bueno, Univisión es un reguero de coronavirus, ya se sabe hace tiempo, así que cuídense mucho, por favor, que la cosa está difícil. Aquí en Los Ángeles el alcalde cerró la ciudad, también hay que tomar precaución y ver todo lo que estipuló para que no caigamos en una ilegalidad. Quería recitar, Elisa. Seriani, que le quites la etiqueta a tu saco de capulina. ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Lo traes con la etiqueta? No, ¡Ay, sí, Tetonio! ¿Dónde está? Levanta la mano, izquierda, levanta la mano, esa es la derecha, Totito. Vea. ¡Ay! Los comadritos no se les va a dar nada. ¿Cuánto te costó a ver? 120 dólares. Ay, no es cierto, eso, a ver, déjame ver, ¿tanto dinero? No, no, discúlpame, pero no. Eric Benítez, mira, desde que empezamos. ¡Ay, cómo estás, Eric? Te mandamos un beso, mi amor. Muchas gracias por seguir con nosotros y por ese dinerito que nos mandas, cariños, zapapachos y hasta un piquete de nalguita te mandamos. Bueno, ayer, no sé si ustedes se dieron cuenta que no me cortaron, no me dejaron terminar mi poesía y que ustedes estuvieron hablando muy groseros mientras que yo estaba recitando. Gracias, Esther y Guaguchi. ¿Cuál quieren que les recite? La de ¿han volado las gaviotas o puedo escribir los versos? Pero, ¿podés renovar un poco el repertorio? Porque si te dedicas a la poesía, llevamos un año dejándote recitar y solo tenés dos, una en herida. No tengo más. Búscate una original, por favor, Elisa, la gente necesita creatividad. Ahí les va. Una de Ninel Conde, una de Miurka, una poesía de... Ya voy a empezar. Dale, vamos. Puedo escribir los versos más dris. Adiós. Estamos. Pónganme escribir, por ejemplo, el cielo está estrellado. Pónganme y a lo largo. Suscríbete, compártete, campanita, tan, tan, suscríbete, compártete, campanita, tan, tan. Suscríbete, compártete, suscríbete, campanita, suscríbete, Comadritas y compás, ¿Les gustó este chisme? Esto es un chisme no like No se les olvide compartir a tu vecina, a tu amiguita, a tu amiguito, a tu comadre A todo mundo Y bien importante que se suscriban en nuestro nuevo canal de YouTube oficial Chisme no like Y también en mi canal Elisa Beristain Claro que sí Porque el chisme es vida